Responde al legislador Simón Remache. Discúlpeme, señora asambleísta, solamente para recordarles a los colegas que la intervención es de cinco minutos porque se trata de una resolución. Gracias. Quiero felicitar a la compañera Pamela Aguirre, al asambleísta Fernando Torres, al asambleísta Fernando Villavicencio, al asambleísta Patricia Sánchez, al asambleísta Patricia Núñez, al asambleísta Luis Almeida y al asambleísta Salvador Quispe. Hermosas ponencias que nos hacen ver que este maldito petróleo depende de nuestra vida, nos ha hecho vagos y hasta cierto punto estúpidos porque creemos que vamos a vivir el petróleo toda la vida. Estamos empantanados en una modalidad de contrato que no sabemos si el de prestación de servicio es bueno o el de participación es mejor que el otro. Aquí deberíamos invitar a la academia, deberían aquí venir los responsables que mandan estos recursos para que nos demuestren con número como lo ha hecho el compañero Villavicencio y nos digan cuál es el contrato que le interesa al país. Ese es el contrato que nos interesa saber cuál es y que en ese contrato debemos darle lo que le corresponde cada uno al dueño de los recursos y también al que invierte y ponerle límites para el que invierte para que esa riqueza sirva para que se cumplan esas leyes que nosotros estamos aquí haciendo, que beneficien a los jóvenes, que beneficien a los ancianos, que beneficien a los niños, que beneficien a la educación y al desarrollo tecnológico. Creo que eso es lo que tenemos que hacer antes de decir si erogamos o no tal y tal medida, tal política en la que queramos implantar aquí en este país. Gracias compañera Presidente por darme la oportunidad. Gracias señor Asambleísta.